El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 18 de Mateo, que escuchamos desde hoy al jueves, nos propone el cuarto de los cinco discursos en el que el evangelista organiza las enseñanzas de Jesús. Esta vez sobre la vida de la comunidad. Se le llama el discurso eclesial o comunitario. La primera perspectiva se refiere a quién es el más importante de esta comunidad. Es una pregunta típica de aquellos discípulos todavía poco maduros y que no han penetrado en las intenciones de Jesús. La respuesta seguramente los dejó perplejos. El más importante no va a ser ni el que más sabe ni el más dotado de cualidades humanas. Llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino. ¿Un niño el más importante? La parábola de las cien ovejas y la que se descarría parece que hay que interpretarla aquí en la misma línea que el niño. Cada oveja, por pequeña o pecadora que parezca, comparada con todo el rebaño, es preciosa a los ojos de Dios. Él no quiere que se pierda ni una. Nos convenía la lección, si somos de los que andan buscando los primeros lugares y creen que los valores que más califican a un seguidor de Jesús son la ciencia o las dotes de liderazgo o el prestigio humano. Hacerse como niños, ellos tienen sus defectos, a veces egoístas, caprichosos. Pero lo que parece que vio Jesús en el niño, para ponerlo como modelo, es lo pequeño, su indefensión, su actitud de apertura porque necesita de los demás. Y en los tiempos de Cristo, también su condición de marginado en la sociedad. Hacerse como niños es cambiar de actitud, convertirse, ser sencillos de corazón, abiertos, no demasiado calculadores, ni llenos de sí mismos, sino convencidos de que no podemos nada por nuestras solas fuerzas y necesitamos de Dios. Por insignificante que nos veamos a nosotros mismos, somos alguien ante los ojos de Dios. Por insignificantes que veamos a alguna persona de las que nos rodean, tiene toda la dignidad de hija, de hijo de Dios, y debe revestir importancia a nuestros ojos. Jesús vino como el siervo, no como el triunfador, no vino a ser servido, sino a servir. Nos enseñó a no buscar los primeros lugares en las comidas, sino a ser sencillos de corazón y humildes. Los orgullosos, los autosuficientes, como el fariseo que subió al templo, ni necesitan ni desean la salvación, por eso no la consiguen. Si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Feliz día para todos.